hey amigos que pasa juan antonio escuchen tengo dos amigos que cada semana nos comemos nos juntamos para el lonche como casi cada semana o a lo mejor es el viernes descansamos y ven a la casa comemos una pizza agarramos unos tacos cosas así y me gusta trato de hacer el tiempo para esos amigos en esas ocasiones pero mira en dos tres cinco años que hemos hecho eso nunca en una vez cambiamos dinero físicamente no le di cinco dólares de un papel él me dio 20 dólares de un papel sabes lo que hicimos usamos el venmo si no sabes que es venmo trata de descubrir es una forma de mandar dinero entre la computadora entre tu teléfono de una una de una persona a otra y funciona bien yo te di lo que te debí tú me dices lo que era para mí y el mundo va adelante pero por un momento trata de imaginar que varias personas en los estados unidos en el mundo están haciendo la misma cosa entonces si muchas personas están usando el venmo y ya no estamos usando dinero te lo doy en la mano eso es importante ahorita y va a ser más importante en el futuro entonces todo está cambiando de vamos a estar en teléfono vamos a estar en la computadora para todo también con el dinero entonces en este momento está cambiando varias cosas hay una nueva tecnología que se llama bitcoin que se llama ethereum están cambiando la primera cosa que van a cambiar es la idea la idea del dinero entonces les ruego por favor traten de investigar que es bitcoin que es ethereum y esta tecnología como lo están usando personas ahorita como lo van a usar en 5 10 15 años porque estados como china o india ya han dicho para el 2025 no nadie va a usar dinero entre el papel va a ser todo por la computadora entonces eso va a ser muy importante va a ser muy crítico y por favor estren preparados para esa realidad porque va a pasar entonces este es el momento para aprender e investigar del bitcoin y del ethereum si tienen preguntas pongan en los comentarios les digo lo que yo pienso pongan sus votos por favor si tienen a alguien en su vida que tiene que escuchar este mensaje por favor compartir el vídeo y recuerden entrenen para ustedes entrenen para la vida gracias por su tiempo y su atención